¡Hola a todos y bienvenidos a Garaje del Tío Mario! En esta ocasión traigo las revistas de agosto, del mes de agosto, para ver un poquito qué es lo que a mí me parece más interesante, lo que a mí me ha gustado. Entonces os digo, este mes traemos la revista Car, Carantecno y Automóvil. Entonces vamos a empezar el repasito y os voy contando lo que a mí me ha parecido más interesante. Así que nada, ¡vamos con ello! Bueno, pues comenzamos el repaso de las revistas de este mes con la revista Carantecno, donde empezamos viendo la prueba del Mazda MX-5, que se presentó recientemente en Woodwood y ya está disponible en el mercado. Luego también hay un reportaje que luego veremos que son las 24 horas de Le Mans, en donde la gente de Carantecno se mete con Madgené y con su equipo. Luego, pues lo que tenemos en portada, que es el Ferrari, el 488 GTB, ¿vale? Que, bueno, pues lo llaman ya el heredero del F40, pero bueno, que eso ya lo veremos, porque yo sinceramente tengo mis serias dudas. Y luego, pues bueno, pues en cuanto a comparativas, pues por ejemplo, nos traen en portada la comparativa GTI con el Mini, con el Polo, el Fiesta ST, el Audi S1, el Peugeot 208 y el Corsa OPC. Vale, entonces, empezando, vale, vamos a ir viendo lo que yo he visto más destacado. Entonces, en primer lugar, una de las cosas que, bueno, pues que más me ha llamado la atención que más me ha gustado es la foto que veis aquí, que es del monumento de la edición de Woodwood de este año. Woodwood es un festival de motor que, bueno, pues una de sus características es que van coches muy exclusivos, solo se suele ir por invitación. Y, bueno, de ello ya os haré un vídeo. Entonces, este año la edición estaba dedicada a Mazda y a, bueno, pues aprovechando que tenía la presentación del MX-5 y a conmemorar también su victoria en Le Mans con el 787B que podéis ver aquí. Y luego este otro que veis aquí, bueno, pues es un concept que se creó específicamente para el Pueblo Gran Turismo, que es el LM55 Vision. Bueno, luego de aquí ya nos venimos directamente al reportaje sobre el 488 GTB que como ven por aquí, comparaciones odiosas. Vale, entonces, a ver, este modelo ya le están intentando comparar con el F40 como ya se verá luego en otra de las revistas de este mes. A mí me parece que es un poco osado hacer ese tipo de comparaciones por el hecho de que, bueno, el F40 pues fue concebido en otras circunstancias, en otras características, y vale, sí, ambos son, este y el F40 son biturbo, pero este por ejemplo es un motor V8, el otro era un motor V10, y ya os digo, yo creo que no hay muchas similitudes, pero bueno, tanto aquí como en otras de las revistas que ahora veremos, se empeñan en, pues eso, en hermanarlos, en decir que uno es el heredero de otro, y dije, puede ser de estas, bueno, lo típico, pero vamos, yo en ese aspecto la verdad que discrepo bastante, pero vamos, y ya os digo, a mí lo que me parece que es, bueno, pues un modelo más de la gama Ferrari, un espectacular modelo, eso sí, pero un modelo más que yo creo que no pasará en la historia ni se volverá tan importante como se volvió el F40, pero bueno, cosas de la prensa. Luego también, otro de los reportajes que trae este mes la revista es, bueno, pues una biografía de Tom Hoover, y diréis, ¿quién leches es este? Tal, Tom Hoover. Pues este fue el que diseñó y creó los motores EMI, los famosos motores EMI V8 y V6 americanos, que incluso a día de hoy, pues se siguen haciendo, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, pues tenemos una imagen de ellos, del mítico 426, del EMI 426, ¿vale? Que entonces, bueno, pues este hombre ha fallecido en abril recientemente, y bueno, pues aquí nos traen un poco un reportaje de su vida y obra, así como del famoso motoremi, más famoso en Estados Unidos que aquí en Europa. Luego, aquí tenemos el reportaje que venía en portada, que es el de las 24 horas de Le Mans, un poco desde dentro, ¿vale? No ya enfocado en sí a hacer un reportaje de la carrera, sino un poco a, ya que tienes la ocasión de verlo desde dentro, lo que se vive y las distintas cosas que tienes para hacer y ver estando allí. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha sorprendido bastante, por ejemplo, por el módico precio de 100 euros, pues poder ver la carrera 15 minutos en helicóptero, pues oye, pues mira, ¿qué se lo puedo permitir? A mí me parece bastante, una opción más, bastante, bastante chula. Pero vamos, el reportaje este, la verdad que está muy bien y para los que tengáis pensado ir a alguna vez, como en mi caso, a las 24 horas de Le Mans, pues yo os recomiendo que lo leáis para un poco saber lo que os podéis llegar a encontrar, aunque según tengo entendido, cada año hacen cosas nuevas y distintas, más que nada para que la gente esté entretenida y no aburrir al personal. Y, en este caso, y ya para terminar, otro reportaje que me ha parecido interesante, es este reportaje en el que, como veis, ¿quién fabrica tu coche en realidad? Y lo que te van mostrando y te van hablando es de los distintos proveedores que tienen las marcas y lo que fabrica cada uno. Por ejemplo, son Bosch, con el tema de los ESP, Brembo, con el tema de los frenos, Continental, etc. O sea, aquí te van viniendo distintos proveedores, entonces te van contando lo que realmente fabrica cada uno y para qué marcas y a qué niveles, etc. Entonces, a mí este reportaje, la verdad que me ha parecido bastante interesante. Y, bueno, la verdad que, en cuanto a la revista Carantecno, sí que es cierto que luego, por ejemplo, tenéis reportajes, por ejemplo, veis este A8, el LL 6.3W12, y distintas comparativas y algún que otro reportaje más, como por ejemplo, un avance del nuevo Series 7, de BMW, el MX-5, etc. Vale, pero vamos a ver, digo yo, para mí, este mes, tampoco hay mucho más de dónde sacar. Vale, entonces, bueno, pues vamos a pasar a otra de las revistas, a ver qué nos ofrecen. Bueno, y seguimos el repaso a las revistas, en este caso, a la revista Car. Vale, entonces, en portada, nos trae el Honda Civic Type R, junto con sus rivales, con el Golf y con el Megane. Luego nos trae también, reportajes sobre el 911 GT3 RS, y el Lamborghini Aventador SV. Y en portada, como principal, sería el 488 GTB, que igual que veíamos en la otra revista, como veis, vuelve el F40. No voy a repetirme, pero vamos, creo que esta gente, al hacer titulares así, yo creo que se columbia un poco, pero bueno, es mi sensación. Bueno, entonces, vamos a ir empezando, y uno de los reportajes así más destacados que he visto, es uno en el que, bueno, pues se habla de pilotos, que también, bueno, más bien actores, que se meten en temas de carreras. En este caso hablan de Patrick Denssey, que lo conoceréis de series como Anatomía de Grey, que por ejemplo, veis, aquí tenéis la imagen, o bien otros actores como Steve McQueen o Paul Newman. Más bien, en este artículo lo que viene a hacer es compararlo, sobre todo, con Paul Newman. Vale, entonces, bueno, pues nos hablan de su trayectoria, sus logros, etc. Vale, entonces, bueno, de todos modos, también aprovechando ya, recordaros, que Patrick Denssey en la categoría GT Amateur, en las 24 horas de Le Mans, quedó segundo. Vale, que también nos hablan de ello en el reportaje. Bueno, luego, otro de los reportajes que me han gustado bastante también es de Emory, que es una casa de restauradores especializada en el post, en el 356. Vale, entonces, parece ser de que en Estados Unidos, sobre todo, que es de donde son esta gente, de Los Ángeles, concretamente, pues están bastante cotizados y además, en el reportaje lo podéis ver, son bastante buenos, es todo artesano, con herramientas de la época, combinándolo con tecnología actual, pues eso, no solo para restaurar el vehículo, sino también incluso para mejorarlo. Y de hecho, esta gente, la verdad, que tiene bastante clientela y tiene mucha fama por eso, porque son bastante buenos en sus restauraciones. Luego, otro reportaje también que me ha gustado es el de Porfirio Rubirosa, un gentleman driver, un piloto, bueno, un latin lover, como lo denominan aquí, o un adinerado, que, bueno, pues que fue bastante fanático de las carreras y que, bueno, que hace ya 50 años, como veis aquí, hace ya 50 años que se mató con su Ferrari, el dominicano, que aquí le podemos ver a los mandos de uno de sus Ferraris. Bueno, una de estas personas, pues bueno, pues que conviene leer, porque, bueno, se conoce un poco más. Luego, el artículo del Ferrari, del 488 GTB, que, bueno, pues lo que os decía antes, van a intentar compararlo con el Ferrari, con el F40, con el hecho de ser biturbo y todas esas cosas. Yo, por lo que he leído tanto de un lado en otro, más bien parece un modelo siguiente, o como bien pone aquí, una evolución del 458, más que un modelo legendario como pasó a ser el F40. Pero bueno, como tiene biturbo, pues ya, pues nada, compararlo con el F40. Pero bueno, es lo que tiene. Bueno, otro de los reportajes que tenemos en la revista de este mes es un reportaje del Autovelo 2015, ¿vale?, de la edición de este año. Entonces, bueno, como veis, solo hace falta echar un vistazo a la primera página y ver un poco lo que tenéis para hacerse una idea del tipo de meeting muy exclusivo que es. Vale, entonces, bueno, es un reportaje con varias páginas. A mí la verdad que me ha gustado mucho. Entonces, bueno, seguro que a los que nos gustan estos bichos lo disfrutaréis. Luego otro reportaje también interesante es el del Lamborghini, el Aventador, el SUV, el superveloce. ¿Vale?, pues bueno, pues no habla de las distintas mejoras y evoluciones que ha sufrido el SUV con respecto al Aventador normal y bueno, la verdad que lo hacen bastante, bastante, vamos, qué decir. Y luego, y ya para terminar, en este caso, uno de los reportajes así que he visto que me han llamado la atención pues es la comparativa entre el Huracán y el Lamborghini Gallardo. Yo soy muy Lamborghinista, entonces, bueno, pues había que meterlos. Entonces, aquí tenía la comparativa entre el Huracán y el Lamborghini Gallardo el que sería su antecesor, ¿vale? Entonces, bueno, comparando lo que tenía antes la marca el Lamborghini con lo que hay ahora y, bueno, pues un poco las diferencias entre ambos modelos, si era mejor lo que había o lo que hay ahora. ¿Vale? Entonces, bueno, luego ya también en esta revista trae algún reportaje también interesante como es el del 911 GT3 RS, ¿vale? Así como varias comparativas, etcétera. Entonces, veis por ejemplo el 911 GT3 RS. ¿Vale? Entonces, bueno, este mes la verdad que la revista CAR viene bastante interesante y, bueno, reincide como la que hemos visto anteriormente, la Carantecno en lo del tema del 48 GTB que no voy a hacer más comentarios. Así que vamos a pasarla con la última que es la revista Automóvil. Bueno, ya para terminar tenemos la revista la revista Automóvil que en este caso en portada nos traen el AMG, el Mercedes AMG GTS, ¿vale? Así como un especial que ahora veremos sobre AMG, ¿vale? En el que incluye pues toda la gama AMG actual. ¿Vale? También nuestra en portada las flechas de planta de Mercedes. Luego también otra de las cosas que nos trae es un reportaje sobre antiguos clásicos de Rallys de las últimas cuatro de casa. Bueno, de cuatro de casa, es decir, los 50, los 60, los 70 y los 80. Luego otra de las cosas en esta especie de especial de Mercedes tenemos una entrevista en la que Hamilton entrevista a Stirlingbox, así de Stirlingbox. Luego también otro reportaje que veremos dentro que es sobre los dragster top fuel son unos bicharracos de mucho cuidado y otro que habéis visto en otras de las revistas que hemos visto antes que es el Honda Civic Type Type R, ¿vale? En este caso solo en otra de las revistas venía comparándolo con otros modelos similares. Entonces, uno de los reportajes así que he visto que es bastante interesante es, bueno, Bentley Continental GT Speed además es uno de esos colores que, bueno, pues que siempre suelen llevar sus clientes es un verde así bastante pintón, bastante llamativo, ¿vale? Entonces, bueno, pues el último modelo de Bentley de escapotable, uno de estos, ya sabéis, accesibles, de estos que cualquiera podría comprar. Luego ya pasamos al especial MG en donde, bueno, pues lo que os digo nos ponen tanto el A45 MG, el GLA45 MG, el E63 AMG, el S63 AMG, el ML63 AMG y el AMG GTS, ¿vale? Entonces, bueno, sobre el tema de AMG tengo pendiente hacer algún vídeo para, bueno, pues para comentaros y explicaros de qué va todo esto, pero bueno, es la vertiente deportiva de Mercedes. Bueno, entonces, bueno, pues es un amplio reportaje, entonces nos van desgranando uno a uno los distintos modelos de la gama MG, empezando por el GTS, el actual Septicard de la Fórmula 1. Y, bueno, a ver, luego hay un reportaje que a mí me ha gustado mucho, especialmente, que es el de las flechas de plata de Mercedes. Entonces, bueno, pues nos ponen pasado y presente de las flechas de plata. Entonces veis, un reportaje a doble página, pues con la primera flecha de plata, que fue el W25 de 1964, el 125 de 37, el 154, etc. O sea, este reportaje la verdad que está bastante bien y me hace la pena. Y luego ya por último, el F1 del año pasado, el Mercedes del año pasado, el coche que se paseó con la Fórmula 1 el año pasado a los manos de Hamilton y Rosberg. Bueno, y otro de los reportajes que tenemos en la revista de este mes es la entrevista que han tenido Stirling Moss y Lewis Hamilton, que como dos colegas han cogido, se han cogido dos W196, se han plantado en Monza, en el antiguo circuito, nada, se han dado tres o cuatro vueltas y luego a charlar sobre automovilismo. La verdad que, bueno, esta entrevista está bastante bien, es bastante amplia y, bueno, pues hacer un poco balance entre lo que había antes, lo que hay ahora y, bueno, pues la verdad que es una de esas artículos que merecen la pena este mes. Luego, bueno, como está la revista automóvil de este mes es, bueno, pues combinada para julio y agosto, en este caso, pues, bueno, pues nos hablan de la victoria alemán de Porsche, entonces, bueno, pues nos hablan de todo lo que es la trayectoria de la más laureada en esta prueba, ¿vale? Como bien dice aquí, ya van 17, ¿vale? Seguida de Audi, creo recordar, con 13, ¿vale? Entonces, bueno, también va haciendo repaso de todos los modelos ganadores en las 24 horas, a lo largo de la historia, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que es otro artículo con el que nos gusta, alemán, para leer. Y luego ya, otros artículos que tenemos interesantes este mes, sobre los rasters top fuel, que son, bueno, muchos los habréis visto en algunos vídeos, que son unos bichos enormes, con unas ruedas traseras enormes, las de adelante vayan de bicicleta, y bueno, estos bichos, pues estamos hablando de unos coches de 7 metros de largo, ahí donde lo veis, que, bueno, que gastan 50 litros cada vez que salen a pista, y bueno, más datos técnicos que vienen en el artículo, y para los que no nos conozca, hay las carreras de drasters, que son las que corren en este tipo de vehículos, está muy bien, y te informa bastante bien tanto del coche, como de lo que son las carreras en sí, etcétera, ¿vale? Algo muy típico, sobre todo en Estados Unidos, aunque aquí en Europa también hay campeonatos. Bueno, y para terminar, lo que veíamos en portada, el rally test de la revista Automóvil, ¿vale? Y que aprovechando la cita de pequeñinos en mayo de este año, pues bueno, pues han cogido y se ha juntado con un Lancia Aurelia B20, con un Alpine A110, así para que lo veamos mejor, con un BMW 2002 Grupo 2, y con un E30, con un BMW en 325. Entonces, bueno, pues nos van hablando un poco de cada uno de ellos, nos da la ficha, y un poco, bueno, por sus logros, lo que era el coche en sí, y aquí es el Alpine, por ejemplo, una decoración de Repsol, un vehículo, la verdad, que precioso. Vale, entonces, bueno, pues esto es un poco lo más destacado, la revista Automóvil, que como os digo, como empecé a no nacerla, yo creo que antes de tiempo, y ya lo... pues esta revista, como veis aquí abajo, es la revista que tenemos para julio y para agosto. Entonces, bueno, a diferencia de sus rivales, de la revista Car, y la revista Car Antecno, la prueba del 488 GTB, pues la dejarán para septiembre. Pero bueno, este es el TECO que ha decidido, y se coges una vacación, y que lo hacen bien. Así que, y hasta aquí lo mejor de la revista Automóvil, que para mí es una de las favoritas para este mes, por tener más cantidad y más calidad de reportajes. Bueno, y hasta aquí el repaso de las revistas del mes de agosto. Como habéis visto, más o menos, quitando la revista Automóvil, todas están en portada el nuevo Ferrari, el 488 GTB. Luego también lo que tiene todos en común es el Honda Civic Type-R, el Mazda, el MX-5, y bueno, una serie de comparativas entre ellos. Entonces, a mí, por un tipo de reportajes y variación de reportajes, a mí este mes, la verdad, yo voy a quedar con la revista Automóvil. Entonces, bueno, lo voy a vosotros, yo ahí os he enseñado un poco lo más destacado, en mi caso, yo me quedo con esta, otro pollo, te lo voy a dar la gana, que para eso, que para eso, eso me gusta, no hay nada escrito. Entonces, bueno, pues, con esto terminamos, recordaros lo de siempre, suscribirse, por aquí arriba, y aquí tenéis las redes sociales para, bueno, pues cualquier cosilla que tengáis o que queráis que charlemos sobre lo que sea del tema, me escribís sin ningún problema. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.